Queridas amigas, queridos amigos, en primer lugar muchas felicidades a Juan Ignacio Pérez Tabernero, criador de Toros Bravos, titular de la ganadería Montalvo, que acaba de recibir el premio Tauromaquia de Castilla y León en su tercera edición. Un galardón, recordémoslo, que fue creado para reconocer la fuerte vinculación de nuestra tierra con el mundo del toro y la gran relevancia de éste en nuestra vida social, cultural y económica, pues como muy bien se ha dicho, nada del toro es ajeno a Castilla y León. Un galardón creado además para difundir los profundos valores de la Tauromaquia y premiar el mérito y ejemplo de quienes se distinguen por hacer realidad y promover todo aquello. Entiendo que al centrar en este año 2017 su atención en la figura de un ganadero de Lidia y por tanto en el protagonismo esencial que el toro tiene en un mundo y en una fiesta que justamente lleva en su nombre, el jurado del premio acierta a cerrar un primer ciclo del mismo. Un primer ciclo que reconoció en el año 2015 la sabiduría y el magisterio de don Santiago Martín Elviti, sin duda uno de los grandes ciudades de la historia del toreo y que recordó en 2016 en el joven y malogrado diestro segoviano Víctor Barrio cómo el toreo es un rito misterioso que encierra al tiempo suerte y muerte, triunfo y tragedia. Como ha recordado Juan Ignacio Pérez Tabernero es ganadero por los cuatro costados, hijo, nieto y bisnieto de criadores de bravo de la dehesa salmantina del campo charro. Es uno de los últimos eslabones por el momento de un ilustre árbol genealógico de una de las familias en torno a las cuales se vertebra la historia de la ganadería de bravo en España, los Pérez Tabernero, a todos los cuales, por natural extensión, alcanza, reconoce y hace justicia también el premio que hoy recibe Juan Ignacio. Ya a mediados del siglo XIX hay noticias de los taberneros criando toros de plaza en las tierras de Continos. Pero es en abril de 1884 cuando se considera que Fernando Pérez Tabernero Sánchez, entonces ya casado con Lucía Sanchón y tras comprar vacas y sementales de Beragua más otro semental de Miura, impulsa de manera definitiva esta saga ganadera. Siendo posteriormente los hijos varones de ese matrimonio, Graciliano, Argimiro, Antonio y Alipio, quienes con sus propios proyectos llevaron ya el apellido Pérez Tabernero a todas las plazas de toros del mundo, contándose, como tú muy bien has dicho, Juan Ignacio, algunos de ellos, entre los ganaderos importantes de verdad en la historia y la evolución de la cabaña brava española. Este es el caso de Antonio Pérez Tabernero Sanchón, tu abuelo, el abuelo del premiado, y considerado como un auténtico precursor de la actual ganadería de Bravo y del toro moderno. Sus toros, ya con sangre murube y para la de, se lidiaron a nombre de Antonio Pérez de San Fernando, los famosos apés, proporcionando grandes éxitos durante medio siglo y con gran regularidad a multitud de figuras y toreros. Igualmente, y en este caso con reses procedentes del colmenareño Vicente Martínez, un encaste hoy tan legendario como minoritario, formó en 1925 otra ganadería cuyo hierro puso a nombre de su esposa, tu abuela María Montalvo. Ganadería que hace ahora 50 años pasó al padre del galardonado, el recordado Juan Mari, quien la cruzaría en los años 70 con la sangre de los toros de Juan Pedro Dómec. En 1984 se hizo cargo de ella Juan Ignacio Pérez Tabernero, anunciándola definitivamente a partir de ese momento con el nombre de Montalvo. Así pues, el hierro y la divisa de Montalvo han superado ya los 90 años de existencia, llevando durante todo este tiempo el nombre de Salamanca y el campo charro a decenas de plazas de toros de España y de fuera de España. Y como ocurre en todos los órdenes de la vida, conociendo muchos, muchos éxitos, pero también sufriendo momentos duros de dificultad y de contratiempos. Durante los últimos 33 años ha sido Juan Ignacio el piloto de la nave de Montalvo. Él sabe por experiencia que el mundo del toro es una ruleta sujeta a vaivenes en la que, como él mismo ha dicho, unas veces estamos arriba y otras abajo. Pero también sabe que cuando se es depositario de tan grande patrimonio familiar y, además, se tiene afición y voluntad, todos los esfuerzos merecen la pena. Y así hoy, este premio Tauromaquia de Castilla y León 2017 distingue toda su trayectoria profesional y sus méritos al frente de su ganadería. Y llega además cuando la misma atraviesa por un gran momento reconocido por muchos e importantes éxitos y premios, también y especialmente en la Cátedra de la Glorieta Salmantina. Los ejemplares de Juan Ignacio pastan en la finca Linejo, situada en Matilla de los Caños, y en una segunda explotación en Membibre de la Sierra. El hierro Montalvo ejemplifica a la perfección el valor de la dehesa, un ecosistema singular en cuya sostenibilidad participa de forma muy principal el Toro de Lidia, en lo que constituye un auténtico modelo de respeto por el medio ambiente. Un paraje de gran biodiversidad en el que se conjuga la actividad agrícola, la forestal, la cinegética y, por supuesto, la ganadera. Un espacio que hay que insistir que no existiría sin la actividad del ganadero y sin la presencia del Toro Bravo. En Castilla y León hay casi 60.000 hectáreas de dehesa, cerca de 50.000 de ellas en Salamanca, lo que hace de ésta la provincia de España y, por tanto, el territorio del mundo con más extensión de terreno dedicada a la cría del Toro Bravo. Gracias a ese aporte, nuestra comunidad es la segunda de España, después de Andalucía, en número de cabezas censadas de animales bravos. Cerca de 40.000, lo que supone el 20% del total. Castilla y León es, pues, un referente nacional en este ámbito y lo es de la mano de familias, como los Pérez Tabernero, de ganaderos, como Juan Ignacio y de ganaderías, como Montalvo. Acierta por ello también plenamente el jurado cuando expresa en el acta de su acuerdo de concesión su voluntad de reconocer, al mismo tiempo que a Juan Ignacio, al conjunto de ganaderos de Reses Bravas de Castilla y León, hoy titulares de las 225 Explotaciones de Lidia actualmente inscritas. Para todos ellos es, asimismo, este galardón. Los ganaderos que hacen bien las cosas son la viva demostración del valor ecológico de la cría del toro bravo, que es, al mismo tiempo, ciencia y arte, innovación y tradición. Su oficio les exige, sin duda, cada vez más conocimientos científicos, técnicos y prácticos, y comporta un compromiso firme con su perduración en la naturaleza. Su trabajo diario en el campo está sujeto a las cambiantes y tantas veces como este año duras condiciones climáticas. Su esfuerzo por la sanidad, la alimentación y la reproducción de sus animales se hace desde el deber de conservar y mejorar el patrimonio genético de su propia raza y casta. Son muchas sus alegrías y también sus disgustos en los tentaderos donde se fragua la selección y el futuro de su hierro. Es diaria su preocupación por las condiciones del mercado, pues, como muy bien has dicho, Juan Ignacio, no podemos olvidar que el toro es también producto en un mercado muy exigente. Un sector taurino que tiene en Castilla y León un importantísimo impacto económico que se estima superior a 420 millones de euros al año y que contribuye al mantenimiento de muchos empleos. Más de 13.000 entre empleos directos e indirectos solo en nuestra comunidad. Pero, además de todo lo anterior, e incluso considero que por encima de ello, los ganaderos que hacen las cosas bien no pueden olvidar nunca que en sus manos está la gran responsabilidad de garantizar la pureza del mundo del toro y la verdad de la fiesta de los toros. Algo que al final es y significa lo mismo. Pues nadie puede imaginar la supervivencia del mundo del toro sin su sentido final, que es la fiesta. Ni nadie puede pretender que la fiesta se produzca eliminando o devaluando a su protagonista principal, que es el toro. En buena medida, solo el ganadero puede evitar ese desastre, incluso sufriendo y soportando las enormes presiones de otros colectivos e intereses, incluso pretendidamente taurinos, contrarios a la verdad y a la pureza del toro. Algo a lo que precisamente han tenido que oponerse en no pocas ocasiones en su larga historia las distintas ramas y hierros de los Pérez Tabernero. Y es que la corrida de toros, el espectáculo taurino en su máxima expresión, el que se da de forma arreglada en una plaza, y en especial en el caso del toreo de a pie, es una ecuación con dos partes, toro y torero, que necesariamente tienen que estar presentes y en equilibrio para que se produzca la chispa de la emoción, la belleza y el arte, la fusión de ambos en un tiempo lento y de gran plasticidad estética. Y ello hasta comprender que, como dejó dicho el poeta zamorano Claudio Rodríguez, sin toro nunca habrá torero, por muy grande que sea el valor, el arte y la técnica de éste. Como veterano, aunque algo desengañado, aficionado que soy, me vais a permitir una licencia. Quiero dar una opinión. Me sigo identificando con aquel texto que ya cité en alguna entrega anterior del crítico y escritor taurino Joaquín Vidal en su hermoso libro El toreo es grandeza, según el cual, el fundamento esencial del toreo, esto es, los cánones de la tauromaquia, son las constantes de máxima ventaja al toro, máxima seguridad del torero y fin último de dominio de éste sobre la fiera. Todos los toreros, aquí hay muchos y muy ilustres, sean o no tan artificialmente clasificados como de arte o valor, todos son de arte, todos son de valor, saben y explican que torear, lejos de ser una actividad irracional o suicida, es un ejercicio ciertamente de máximo riesgo y dificultad, pero basado siempre en la inteligencia y la técnica de un hombre sobre la fiereza de un toro. Su último es conducir a este, al toro, a través de la lidia más ajustada a sus condiciones y dominarlo y someterlo a su voluntad para acabar matándolo en la llamada suerte suprema. Pero cualquier aficionado, y desde luego los toreros están entre los mejores, siente que no todo vale al enfrentarse al toro, que éste merece tener en su sacrificio la posibilidad y la oportunidad de defenderse, de ser lidiado, dominado y muerto con honestidad, con la dignidad y respeto que exige un toro bravo nacido y creado para la suerte y para la muerte. Cuando ese equilibrio no se produce, cuando todas las seguridades y ventajas están del lado del torero, no existe auténtica tauromaquia. Y por eso también se ha dicho, creo que con mucho acierto, que si no hay respeto para el toro, difícil es que lo haya para la tauromaquia. El toro no puede ser el convidado de piedra o incluso el gran ausente de la fiesta que lleva su nombre. Y creo que ahí radica el verdadero peligro para el futuro de esta fiesta y de todo el mundo del toro. Un peligro que siempre he creído que es mucho más interior que exterior. Frente a los discutibles, aunque legítimos, argumentos animalistas, e incluso frente a los irracionales e inaceptables excesos de algunos antitaurinos, por supuesto que hay que exigir siempre el respeto y libertad que merecen la tauromaquia y merecemos los aficionados. Por supuesto que hay que recordar, y no es difícil porque son contundentes, los valores culturales, ecológicos y sociales del mundo del toro en la historia, en el presente y en el futuro de España. Pero somos muchos los que pensamos que la mejor respuesta a aquellos siempre seguirá estando en el toro, en la recuperación del respeto que nunca se le debe perder, en la integridad de su casta y de su trapío, en la de su propia lidia completa, desde el capote y el tercio de varas, esenciales pero desaparecidas desgraciadamente muchas tardes, hasta la faena de muleta medida y la suerte suprema ejecutada con seriedad y ortodoxia. Y en la preservación, defensa y promoción de un sentimiento que mezcla riesgo, exigencia y emoción, y cuya hondura y estética no tiene para el espectador taurino ninguna comparación posible con cualquier otra experiencia. Del abuelo Antonio, el de los célebres Pérez de San Fernando, se ha dicho, como ya señalé antes, que fue el adelantado del toro moderno. Un toro a la vez bravo y fuerte, dotado de movilidad y de fijeza, concebido y criado para entrar al caballo y embestir al capote y la muleta. Para poder desarrollar un toreo templado, ligado y con expresión artística. Un toro que pasó de la mansedumbre a la bravura, del genio a la nobleza, que tenga fuerza y que tenga recorrido. El toro que impone, el toro que emociona, el toro que hace verdaderamente importantes a los toreros de oro o de plata. El toro que nunca deberían cansarse de perseguir los buenos ganaderos de bravo, porque en ello va la suerte de un mundo y una fiesta que son nuestros y que queremos tanto. Y por ello va también nuestra propia suerte. En ese empeño llevan ya mucho tiempo, junto a tantos otros, Juan Ignacio Pérez Tabernero y su familia. Trabajo diario, pasión y amor al toro se juntan para iniciar una cadena que desemboca, en la que debemos recordarlo ahora, que también se están cumpliendo los 90 años de la generación del 27, Federico García Lorca llamó la fiesta más culta del mundo. Esto es la fiesta de los toros. Tu familia, Juan Ignacio, ha conseguido que vuestro ilustre apellido sea mundialmente conocido y se relacione directamente con la tauromaquia cada vez que se pronuncia. Que muchos de los que la estudian o se interesan por ella sepan que los Pérez Tabernero son ganaderos y son de Salamanca. Que cada vez que se produce un éxito de vuestros hierros, el mundo del toro mire hacia nuestra tierra. Que vuestro trabajo sea reconocido y vuestro linaje estudiado. Ha logrado escribir con letras de oro vuestro nombre en la historia de la tauromaquia y también, te lo dice el presidente de la comunidad, en la historia de Castilla y León. Por todo ello, te reiteramos nuestra más sincera enhorabuena. Te animamos a dar una feliz y exigente continuidad a tu trayectoria al frente de Montalvo y te deseamos muchos más años de éxitos para el hierro de los círculos concéntricos y la divisa azul y amarilla. Muchas gracias.